En otra información, el boicot realizado por el alcalde de San Pedro de Macorís, Rafa Ortiz, contra las empresas telefónicas con el corte de los cables de fibra óptica sobre el puente del río Iguamo generó pérdidas millonarias al sector. El edil ahora se esconde para no emitir declaraciones sobre lo que muchos consideran como un acto criminal que dejó sin comunicación a la región este del país. Nuestro periodista Ramón Peguero se encuentra en directo desde la zona, nos presenta lo último. Adelante, Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Esta es la alcaldía que atentó contra la seguridad nacional y es la segunda ocasión que he tratado de entrevistar al alcalde Rafa Ortiz, pero siempre me encuentro con la misma respuesta. El alcalde Rafa Ortiz está aquí. Se fue y no viene en la tarde. Muy difícil. ¿Qué fue este caso? Yo deseo entrevistarlo. Este documento enviado a las compañías telefónicas por la alcaldía del municipio de San Pedro de Macorís informan que serán retirados desde el puente Iguamo los cables que ocupan el espacio público aéreo que no estén siendo utilizados por estas. Pero ayer, Ortiz incumplió lo estipulado en el documento y cortó todos los cables de la fibra óptica, dando un golpe bajo a los propietarios de las empresas telefónicas. Además, es pérdida también para los dueños de la compañía que ponen los cables. Significa pérdida eso. Con la acción realizada por el edil en el puente Iguamo, que muchos consideran como un acto criminal, usuarios de las telefónicas en San Pedro de Macorís, La Romana e Higüey quedaron sin servicios de cable, internet y telefonía. De muy grave, porque en realidad todos debemos estar comunicados. Cuando eso es algo muy importante, porque a un familiar le puede pasar algo y uno no tiene que comunicarse por una falla de esa persona, de esa institución. Otros exhortan al alcalde a meterse en las recogidas de la basura y el arreglo de las vías. Aquí necesitamos que nos arreglen esta calle porque hay un hoyo. Si ustedes se dirigen derecho, se pueden caer. El descuido que registra San Pedro de Macorís los reflejan estas imágenes. Claro, claro. Y el síndico que realice más lo que tiene que ver con la limpieza. San Pedro está abandonado. Muy abandonado. El colapso del drenaje pluvial es otra de las problemáticas que mantienen en estado de desesperación a muchos. Este es la José Bernardino. Mire cómo estamos. Así tenemos también a Nay, que quedó el día limpiar los limbornales de aquí y no ha podido. Estas autoridades, ¿qué quieren? ¿Que le hagan huelga? Esto es San Pedro de Macorís. Rafa Ortiz, que se mueva con esos camiones para la basura de la escuela, con la parroquial San José Obrero. Los habitantes en este municipio dicen estar huérfanos de las autoridades municipales que preside Rafa Ortiz. Es todo. Paso contigo.